¡Hola! Yo soy Luna y esto es FUXMOON. ¡Bienvenidos! Hoy os traigo las novedades del mes de julio, que son muy pocas. Tan pocas que he decidido poner algunas de junio, que me he saltado y luego me han llamado la atención. Bueno, no es que me haya saltado, es que no me entero. Y es... eso son otras cosas. Es otro tema que no vamos a tratar. A mí me ha parecido una buena solución. No sea vosotros. Y la verdad es que por otro lado no viene nada mal, que paremos un poco de sacar libros nuevos, porque llevábamos un año demasiado bueno. Demasiado. Demasiado bueno y demasiado malo para nuestro bolsillo. Y vamos a empezar por un libro autopublicado de María Luisa Madroñal Pelaez, a través de Ediciones en Brujo, y se llama El Juego del Destino. Cuesta 12,80 euros y tiene un total de 172 páginas. Os voy a leer de qué va. Un día cualquiera, en un juego cualquiera, tu vida puede dar un giro inesperado que no sabes dónde te puede llevar. Una novela llena de amor y desamor donde los protagonistas trazan su propia historia y les lleva a pensar que no todo está escrito todavía. Algo muy curioso de este libro es que la autora deja un enlace de QR para que lleguéis a una lista de canciones que escuchar mientras leáis el libro. Es una lista de Spotify. En junio también salió La Dama y el Plebeyo, que es de la misma autora de En Busca de Perséfone. Que lo tengo yo en casa. Que se llama Sara M. Eden. Pues también le tengo ganas, porque el primero le tenía ganas y este segundo también tiene muy buena pinta. Tiene 256 páginas, cuesta 19,95 y os leo de qué va. Ah, dice que es una comedia de regencia romántica. Harry Windower está nombrado de Atenea Lancaster, rubia y viejos verdes. Lo tenía totalmente cautivado, pero ella es la cuñada del duque de Kaeler y él no es más que un tipo sin un céntimo ni título alguno. Así que sabe que no puede aspirar a ella y lo sabe bien. Para empeorar las cosas, el duque le pide que encuentre para Atenea el caballero de sus sueños. Y a él no se le ocurre otra cosa que presentarle a hombres muy aburridos, niños de mamá y tipos absolutamente ridículos. La pobre Atenea Lancaster no sabe por qué tiene tan poco éxito entre los hombres y por qué atrae a individuos tan poco deseables y aburridos, como los que se cruzan en su camino. La verdad es que Henry es mucho más interesante que cualquiera de ellos. ¿Descubrirá el plan que ha urdido y qué hará cuando lo haga? Otro romántico, que creo que es romántico por la autora, vamos, que ha salido en junio es El príncipe de los dioses, de Nira Strauss. Editado por Freya Ediciones. ¡Qué portada más bonita! La estáis viendo. ¡Preciosa! ¡Qué colores! ¡Qué todo! ¡Qué bonita! Ya está a la venta, por supuesto. Cuesta 18,50 y tiene un total de 626 páginas. Es un libro rico, ¿eh? ¡Madre mía! Os leo de qué va. Cuando Naila Beck regresa al Cairo después de cuatro años de universidad, lo hace con la intención de empezar una nueva vida en su amado y añorado Egipto. Pero Contar, su padre fanático y devoto de la mitología, no le pone las cosas fáciles al pedirle que ayude a un joven llamado Geb, que aparece de la nada, a salvar a la humanidad de los malévolos planes de unos dioses con demasiado tiempo libre. Naila, cansada de la demencial vida que Contar se empeña en imponerla, no está dispuesta a hacerle caso e ignora su petición. No obstante, su opinión cambia de forma radical al descubrir que su padre no estaba tan loco como ella creía y que, después de todo, Geb sí que es el venerado príncipe de los dioses, al que, como su sacerdotisa, se ve obligado a acompañar. Y otro que se me ha escapado. ¡Oh! Y tiene una pintaca, además de una nueva editorial. Se llama El rastro del rayo, de Rebecca Roanhorse. Es la primera de una saga que se llama El sexto mundo y lo trae Red Cake Books. Costará 18,95 y tiene un total de 334 páginas. Tiene una pintaza enorme. ¡Oleo! La mayor parte del mundo ha quedado sumergido bajo las aguas tras un apocalipsis climático. Sin embargo, la antigua reserva navaja de Dineta ha renacido. Ahora, los dioses y los héroes de las leyendas recorren la Tierra, pero también los monstruos. Maggie Horsky es una cazadora de monstruos de Dineta, una asesina dotada de poderes sobrenaturales que descubre algo aterrador. La portada me encanta y es que tiene una pinta muy buena. Esto tiene una pinta muy rica. Y otro que salió... ¡Ojo al dato! Esto me mata porque lo quiero. De hecho, caerá en mi cumpleaños. Es Huérfanos de la Tierra, de Adrián Chaukowski. Que sale... Bueno, que salió, pues creo que... Que fue a mediados, a principio de junio. No me acuerdo. Tiene 480 páginas. Es el primero de una trilogía de ciencia ficción. Pero el gran problema de este libro es el precio, que cuesta 30 pavos. Es muerte y destrucción. Lo trae en la editorial Alamut. Por eso el precio. Que no me meto con ella porque hace unas ediciones muy buenas, pero ojo con el precio. Pero bueno. Adoro al autor, así que tengo que hacerme con este libro. Y os leo de qué va. La guerra ha terminado. Los héroes han caído en el olvido, pero un descubrimiento furtuito lo cambiará todo. Idris no ha envejecido ni ha dormido desde que lo reconstruyeron, para convertirlo en un arma. Antaño uno de los héroes de la humanidad, hoy se gana la vida pilotando una nave de rescate y procura pasar inadvertido para las grandes potencias. Después de la destrucción de la Tierra, la humanidad creó una élite de humanos mejorados para salvar a la especie. Idris fue uno de ellos. En el silencio del espacio podían comunicarse mentalmente con el enemigo, los llamados arquitectos. Gracias a ellos, los agresores alienígenas desaparecieron un día. Y como resultado, Idris y los suyos se volvieron obsoletos. 50 años después, Idris y su tripulación encuentran algo muy extraño abandonado en el espacio profundo. Es claramente obra de los arquitectos. ¿Están sus enemigos a punto de volver? ¿Y por qué? Huyendo de cárteles mafiosos, sectas religiosas y gobiernos, Idris y su tripulación atraviesan la galaxia en busca de respuestas, pues ahora poseen algo de incalculable valor, y por lo que muchos están dispuestos a matar. Te quiero, Adrián Chacocki. Y seguimos con las cosas de junio, porque me salté un libro de Holly Black y eso no se perdona nunca. Eso no tiene perdón. Y es que Puck está reeditando las crónicas de Spiderwick. En junio sacó el primero y el segundo. Son libros muy baratitos, de 8 euros, y también son libros muy cortitos, de 128 páginas. Supongo que esta edición también está. Yo tengo el primer libro en la edición antigua y está ilustrado. Supongo que esta es igual. Está escrito a dos manos por Holly Black y Tony de Terlizzi, o algo así, perdón por la pronunciación, ya lo sabéis. La verdad es que son libros muy geniales para chavales. Me encanta todo el derroche de fantasía que tienen. También tiene una película, por cierto, con el mismo nombre, las crónicas de Spiderwick, muy buena. Y además creo que tienen los derechos, Netflix creo, que era, no me acuerdo, para hacer serie. Pero eso solo lo creo. Porque algo he escuchado. Cuando el río suena es que lleva agua. Así que, pues eso. Ahora sí os voy a leer de qué va. Cuando Gerard Simon y Mallory Grace se mudan a la vieja mansión de su tío abuelo, Arthur Spiderwick, no saben que sus vidas están a punto de cambiar para siempre. Los hermanos Grace no tardan en perderse en cada rincón de la mansión Spiderwick, y mientras investigan la vieja biblioteca de su tío abuelo encuentran la guía del campo. Un tomo muy peculiar, que les permitirá adentrarse en un mundo fantástico, lleno de criaturas exóticas, pero también plagado de peligros. ¿Qué aventuras les deparará la guía del campo a los hermanos Grace? Canta, me encanta, de verdad. Entre qué bonito este libro. Y es muy aventurero, muy bonito, muy de hermanos. A mí me ha gustado mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y ya está. Y ahora vamos a julio, por fin. Sí, por fin. Y vamos a empezar, ¿por qué no? Por la Julia Quinn. Porque hace mucho que no nombro a la Julia Quinn, ¿verdad? Y habéis pensado, ¿y este mes también traerán dos libros? Sí y no. Aquí tiene truco. A ver, nos va a traer primero el tercer libro de los Bebelstock, que se llama Diez cosas que me gustan de ti, de la Julia Quinn. Lo van a traer el 5 de julio. La mayoría de los libros que voy a nombrar los traen el 5 de julio. ¿Por qué el 5 de julio? Porque es una fecha muy buena. Es mi cumpleaños. Qué curioso. Me encanta. A ver, con este libro tengo un problema. Porque Titania me dice que lo va a sacar en e-book. Pero digo yo que también lo sacará en físico. De momento solo está en e-book. Va a costar 6 euros. Y va a tener... Y no sé cuántas páginas va a tener. Os leo la sinopsis. En su primera temporada en Londres, la joven Annabelle Winslow ya ha conseguido un pretendiente. El conde Neuburi. Un anciano repugnante que solo busca heredero para su fortuna. La ha propuesto un matrimonio de conveniencia que solucionaría la penuria económica de su familia tras la muerte de su progenitor. A pesar de sus reservas hacia el noble, Annabelle no ve otra salida a las difíciles circunstancias a las que se enfrentan los suyos y ya ha tomado una determinación. Hasta que el atractivo canalla Sebastián Grey, sobrino del conde y aspirante a su título y fortuna, se cruza en su camino hacia la alta. ¿Qué hacer? Seguir la lógica y los dictados de las convenciones y entregarse a una vida lúgubre e infeliz y o capitular ante la desaforada pasión que ha nacido con una simple mirada y un roce casual. Y el otro libro de la Julia Quinn, ya os digo que esto tiene truco, son Observaciones y Ocurrencias de los Brigerton, que es más que nada chismes de la saga de los Brigerton. Pone que es la guía oficial de Lady Winsley Dawn. Que, pues vale, puede ser interesante, lo que pasa es que, pues no sé hasta qué punto, cuesta 19 euros y va a tener un total de 224 páginas. Pues si eres muy friki de la serie, pues aquí habrá más cositas, digo yo. Y pasamos a Umbriel y las reediciones que va a sacar en julio, que va a sacar unas cuantas. Para empezar va a sacar unas ediciones especiales, digo yo que serán especiales porque cuestan 29 euros, de Elizabeth Constova. Van a sacar La historiadora, El rapto del cisne y Tierra de sombras. Las tres ediciones más o menos van a ser parecidas y van a costar más o menos lo mismo. No sé cómo será por dentro, pero la verdad es que tengo ganas de verlas. Le tengo muchas ganas sobre todo a La historiadora y al rapto del cisne. Pero me gustaría leer a la autora. Y lo que no sé es si con este precio podré hacerlo. Pero a lo mejor es que las ediciones son que te cagas de bonitas. Estoy deseando echarles un ojo. Otra reedición que viene en julio de mano de Umbriel es El dragón de su majestad, que es el primer volumen de la saga Temerario. También va a sacar el segundo volumen, El trono de Jade. Van a costar 18 y 18,50 respectivamente y van a tener 352 páginas y 416 páginas. Las portadas molan un montón. Son preciosas. Y os leo la sinopsis. Una guerra que no da respiro. La fuerza aérea más poderosa que hayas conocido. Un vínculo excepcional entre un joven y un dragón. Amistad, servicio, lealtad. Cuando el capitán Will Lawrence captura la fragata Amitié y se apodera de su preciado cargamento, no imagina que su vida está a punto de cambiar para siempre. El cargamento es nada más y nada menos que un huevo de dragón imperial. Obsequio del emperador chino a Napoleón. Y cuando la criatura salga del cascarón, Will será el elegido como criador. A medida que el joven capitán empieza a involucrarse cada vez más en la crianza de su dragón, juntos irán aprendiendo las tácticas de guerra aérea, ya que Francia, dirigida por Napoleón de Bonaparte, tiene a su armada dragoniana lista para invadir Gran Bretaña. ¿Estás preparado para vivir las guerras napoleónicas como nunca? ¡Es buenísimo! Y es de Naomi Novik. Tiene una pinta buenísima. Y era hora que lo reeditaran. A ver si lo sacan toditos todos. Y viene un libro muy curioso. Se llama El caso Christy de Nina Gramont. Lo trae Umbriel el 5 de julio, por cierto. Costará 18 euros y tendrá un total de 352 páginas. Y os leo porque esto es interesante. ¿Por qué la autora de misterio más famosa del mundo desapareció durante 11 días? ¿Qué hace que una mujer esté tan desesperada como para destruir el matrimonio de otra? ¿Hasta qué punto puede una persona anhelar la venganza? En 1925 la señora Nan O'Dee se infiltró en el acomodado y exclusivo mundo de la autora Agatha Christie y su marido Archie. En todos los sentidos pasó a formar parte de sus vidas. Primero de la de ambos y después solo de la de Archie. Pronto Nan se convirtió en su amante y lo atrajo lejos de su devota esposa desesperada por casarse con él. La estratagema de Nan no comenzó el día en que conoció Archie y Agatha sino que se remonta a décadas atrás en Irlanda cuando era apenas una niña. El hombre al que amaba y ella eran una pareja de enamorados que estaban destinados a estar juntos hasta que la gran guerra una pandemia y unos bochornosos secretos los separaron. Más tarde una serie de actos de una crueldad indescriptible los mantuvieron distanciados. ¿Qué conduce a alguien al asesinato? ¿De qué sería capaz una persona por amor? ¿Qué clase de crimen es imperdonable? Pues a ver a mí me gusta mucho Agatha Christie y le tengo mucha curiosidad a este libro a ver a ver a ver cómo lo trata a ver qué tal está. Seguimos con Nora Roberts porque aquí ya cambiamos de día el 14 de julio nos trae la segunda parte de El legado del dragón El devenir costará 20,90 y tendrá un total de 528 páginas como en segunda parte nos leo por si acaso. El 18 de julio la editorial VR Europa con su sello Vera nos traerá Farsa de amor a la española de Elena Armas costará 19,95 y tendrá un total de 504 páginas Una boda un viaje a España una mentira y un plan que hace aguas Cuatro semanas no son demasiado para encontrar a alguien dispuesto a acompañarte a la boda de tu hermana al otro lado del Atlántico y menos aún si tiene que fingir que te ama ¿Suena ridículo? Sí pero lo es aún más que Aaron Blackford el compañero de trabajo al que Catalina no soporta se ofrece hacerlo pero Lina está desesperada y deberá sopesar que es peor aguantar a Aaron con su aire petulante y sus ojos de hielo o admitir a su familia que ha mentido y que es todo una farsa como diría su abuela que Dios nos pille confesados tiene pinta de ser muy divertida es que es así este tiene que estar bien y para terminar os traigo un libro de Cacao Books que se llama Una historia de amor épica de Casing Calendar saldrá el 6 de julio pero no sé muy bien cuántas páginas tendrán y cuánto costará lo que sí puedo es leeros la sinopsis ahí vamos Nathan Britt no cree en los finales felices aunque es el mayor fan de las películas y aspira a ser guionista Nate ha visto fracasar a demasiadas relaciones como para creer que los finales felices existen en la vida real mantenerse al margen para evitar que le rompan el corazón ha sido su actitud desde que su padre murió y dejó a su madre sola pero su estrategia no es infalible su mejor amiga convertida en su novia convertida en su mejor amiga otra vez Florence está dispuesta a que Nate encuentre a alguien más y en un giro digno de una comedia romántica alguien aparece Oliver James Hernández su mejor amigo de la infancia tras un doloroso encontronazo cuando eran pequeños Nate por fin tiene la oportunidad de confesarle a Ollie sus sentimientos pero ¿puede Nate encontrar el coraje necesario para perseguir su propio final feliz? y ya está hasta aquí las novedades de julio y junio y bueno a ver que nos depara agosto ya que yo creo que ya agosto habrá nadie menos pero bueno mejor así nos dejan respirar un rato me decís abajo cuáles son vuestras novedades más deseadas cuáles ya tenéis por cierto porque a lo mejor ya tenéis alguna espero que os haya gustado que hayáis disfrutado y nos vemos en un próximo vídeo ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!